Lo profundo de mi mirar Son de un hombre muriendo de amor Que sin saberla se equivocó Y en mi cara se nota el desprecio De la vida y del penar Ya no quiero averiguar Si se va que se vaya con Dios Se quedaron en mi corazón Las caricias y noches completas Beso y beso, sola soy Yo si volvería, si ella me lo pidiera Me besaría las manos y lo que ella quisiera Si miro quede plano, a ella no le interesa Juntar más nuestras pieles, se va mi alma y regresa Y por falta de la comunicación Nuestro amor ya nunca invierna Ya no quiero averiguar Si se va, si se va que se vaya con Dios Se quedaron en mi corazón Las caricias y noches completas Beso y beso, beso y beso, sola soy Y yo si volvería, si ella me lo pidiera Y yo si volvería, si ella me lo pidiera Se va, si ella me lo pidiera Se va mi alma y regresa Y por falta de la comunicación Nuestro amor ya nunca invierna Música 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 Gracias por ver el video.